y damos la bienvenida a una señora del cine, del espectáculo ella se llama Rebeca Pérez Huck de Belmont ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Bruno? Un placer estar de vuelta en tu programa Toda de rojo Sí, vine para impactar O copiaste a... ¿Cómo se llama? Los outfits ahí de la... De los Oscars De los Oscars, sí, de la alfombra roja Claro, vine como para hablar un poco más de los Oscars ¿Qué pasó con Will Smith? Sí, bueno, sigue siendo en tendencia Él por fin dio una disculpa pública al comediante Chris Rock en sus redes sociales Una disculpa pública Claro, definitivamente él no solo pidió disculpas a él en persona pero puso una disculpa en sus redes sociales ¿Diciendo qué, por ejemplo? Diciendo que la violencia en todas sus formas es tóxica y destructiva Dijo que mi comportamiento de anoche en los premios de la academia fue inaceptable e inexcusable Las bromas sobre mí forman parte del trabajo pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente Sí, está bien Claro, o sea, me parece que somos humanos y a cualquiera le puede pasar esto Él reaccionó porque se vio que su señora Vio afectada, se vio muy afectada Se vio afectada o disminuida o qué sé yo, ¿verdad? Con lo que estaba diciendo este señor allá en el escenario porque también hay que analizar lo que sigue No sé si es la única broma que hubo ahí en esa noche Claro, se burló también de Javier Bardem, de Penélope Cruz acerca de que si ella ganaba el Oscar iba a perder Javier por el tema del orgullo o sea, porque la pareja estaba nominada pero creo que tiene que haber un límite con los comediantes era la forma de hacer, de Will Smith no Pero ellos son pareja también en la vida real o no? Sí, sí, claro que sí Javier Bardem y Penélope Cruz son pareja y ambos estaban nominados Javier por Being the Ricardos siendo los Ricardos y Penélope Cruz por una película española internacional Ah, muy bien, estaban en primera fila ellos Claro, estaban ahí todos los actores más importantes Estaba Penélope Cruz y Javier Bardem y más hacia adelante estaban los Smith, ¿verdad? Y por supuesto O sea, Will Smith y su señora que estaba ataviada de verde, muy elegante tenía todo un traje muy elegante Sí, de verde, estaba muy linda ella, muy elegante Ella dijo incluso en sus redes sociales que ella decidió dejar su pelo así y podía ponerse una peluca hablamos acerca de esto pero ella decidió aceptar su condición y usar el pelo así incluso hasta su hija Vamos a reiterar ese momento en que se apersona hasta el centro del escenario Will Smith y le pega un sopapo al conductor ahí está Chris Rock cuando empezó cuando empezó conté que ahí ahí se estaban riendo estaban sonriendo y ahí pone la cara Jada no le gustó o sea Will Smith pensó que ella se iba a reír de esto pero aparentemente no y ahí se da cuenta que se levantó pero obviamente muchos pensaron de que esto fue parte de verdad del show y hay evidencia de que podría ser verdad Bruno ¿Podría ser qué cosa? ¿Podría ser verdad de qué? ¿Qué cosa? En uno de los apoyos mandamos una clase que tuvo Will Smith enseñando a otros actores cómo golpear en cámara para las películas para las series obviamente cuando vemos peleas en las películas y por eso se estudia también para eso es una técnica se practica se practica aquí podemos ver que TMZ posteó un video mostrándole Will Smith a un actor joven cómo dar una boteada en cámara o sea esto se hace rápido y es un poco extraño porque también pongamos lo que es la gira de Chris Rock se llama Ego Death la muerte del ego la muerte del ego y justamente lo que pasó en los Oscars ¿Qué pasó en los Oscars? la muerte del ego de Chris Rock me parece un poco extraño eso coincidencia posiblemente pero quedó hasta ahí la cosa o sea él envió disculpas claro envió disculpas en las redes sociales agregó me gustaría disculparme públicamente hasta ahí queda ya hasta ahí queda Chris Rock no hablar al respecto me imagino que podía verdad hacer cargos en contra de Will Smith pero decidió no hacerlo él va a empezar su gira en Australia Nueva Zelanda Will Smith agregó me gustaría disculparme públicamente contigo Chris me pasé y me equivoqué estoy avergonzado y mis acciones no son una representación del hombre que quiero ser no hay cabida por la violencia en un mundo de amor y amabilidad agregó el actor y ganador del Oscar Will Smith ganador del Oscar ya ganador del Oscar por la película King Richard claro King Richard incluso muchos dijeron de que la persona que estaba presentando el premio para mejor actor no tenía más opción que decir Will Smith sino separado trabaja el escenario claro claro bueno interesante y qué más tenemos a ver qué nos trajiste hoy por ejemplo hoy es martes 29 de marzo querida Rebeca Pérez de Belmont a ver bueno la muerte de Taylor Hawking también impactó la semana pasada el baterista el baterista de Foo Fighters estuvo por Paraguay incluso se bajó de Sotel para conocerla una fanática y también una niña joven que toca la batería así como Hawkins que creo que es la nieta de mi amigo músico que increíble como que se llama Derlis 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 González aquí está la imagen cuando le conoció a esta niña tan joven porque estaba tocando lo que tengo entendido la batería ahí abajo la nieta de Derlis González incluso él mismo estaba tocando como la así como Machine Gun Kelly que hizo un concierto fuera de Sotel lo mismo hizo este baterista estaba tocando frente a los fanáticos de Foo Fighters y fue el único integrante que decidió salir y conocer a los fans porque los Foo Fighters tienen una trayectoria increíble en la música y muchos fanáticos y considerado una de las bandas más importantes claro y le sorprendió a la gente acá su fallecimiento el fallecimiento de este baterista sí fue en el hotel ¿verdad? se le encontró muerto el 25 de marzo en Bogotá, Colombia Dave Kroll y compañía se iban a presentar en el festival estéreo Picnic 2022 sin embargo la banda emitió un comunicado confirmada el deceso de su compañero Hawkins así que fue una muerte trágica y incluso los policías de Colombia encontraron sustancias ¿verdad? en la habitación que fueron la causa de su muerte drogas y compañía en los resultados de la toxología sí incluso 10 tipos de sustancias se encontraron lastimosamente lamentamos esto también 3 minutos de las 12 y algo más yo sé que tenés algo más por supuesto muchos artistas hablaron acerca de la muerte de Hawkins incluso el baterista de Motley Crue Tommy Lee lo recordó muy con mucho corazón en las redes sociales muy especialmente claro él es un baterista también así como Hawkins y por supuesto incluso compartió con sus seguidores en Instagram que habló con él antes de su muerte y fue algo que le impactó esto fue lo que dijo en sus redes sociales a ver qué dijo amigo acabo de hablar contigo hace unas horas desde tu habitación del hotel en Colombia antes de tu concierto desearía que esto fuera un sueño de mi M ¿verdad? o una mala broma de la que ambos nos riéramos pero no lo es sabes lo que siento por ti y lo mucho que te quiero y ambos sabemos que no hay necesidad de escribirlo todo en redes sociales para que otros los lean te quiero Taylor descansa en beats descansa con la música concluye su mensaje y esa imagen que tenemos ahí en el medio le vemos a Tommy Lee y en la izquierda está Taylor Hawkins un baterista uno de los mejores del mundo considerado que tenía mucha fama también tenía muchas seguidoras y seguidores en fin y gaje del oficio lamentablemente uno no sabe hasta donde uno puede llegar acá en la vida ¿verdad? definitivamente uno tiene que estar preparado porque en cualquier momento puede pasar muy triste noticia realmente que se yo se da un paso distinto al habitual hay que cuidar la vida definitivamente hay que cuidar a los artistas era una pérdida en el mundo de la música imagínate uno de los mejores bateristas en la historia y si hablábamos también de la pérdida que tuvimos acá de este gran humorista José de Luis Luis de Oliveira Luis de Oliveira y también en el día del teatro falleció en Buenos Aires el gran Pinti Enrique Pinti que era una celebridad era una celebridad Cantinflas también el actor el actor que interpretaba Cantinflas también falleció ¿ah sí? sí esta semana pasada no sabía no sabía bueno ya que estamos hablando de este baterista tenemos las imágenes de él a ver la imagen de él ahí está ahí está Hawkins ¿verdad? Taylor Hawkins Taylor Hawkins vamos a escuchar algo de Foo Fighters y es una versión de los Bee Gees el famoso tema de Bee Gees You Should Be Dancing ahora mismo acá Foo Fighters con el baterista recientemente fallecido que se llama Taylor Hawkins en homenaje al baterista desaparecido Taylor Hawkins aquí Foo Fighters con la versión de este gran éxito de los Bee Gees You Should Be Dancing bueno y hablando del evento este del domingo allá en Los Ángeles los Oscars condenan la bofetada de Will Smith y estudiarán un castigo o sea que nos quedó así nomás esta historia la Academia de Hollywood emitió ayer lunes un comunicado en el que condena la bofetada de Will Smith a Chris Rock el animador y anunció que ha abierto una investigación formal en la que estudiará futuras acciones según su reglamento y la ley de California Will Smith ganó el Oscar al mejor actor por el método Williams o King Richard sería pero la alegría quedó ensombrecida por su inesperada reacción violenta a un chiste del animador circunstancial Chris Rock que le hizo levantar de su asiento y y él fue el fue este señor Will Smith hasta el escenario hasta el centro del escenario y le dio una bofetada en directo en ese escenario enorme del Dolby Thedder al conductor Chris Rock por lo que dijo bueno Smith se levantó de su asiento y se dirigió a Rock para pegarle una bofetada que este intenta intentó esquivar ante un público enmudecido quedó así el público sin saber cómo reaccionar al volver a su asiento el actor Will Smith continuó gritando porque se disminuyó el audio en ese momento también mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca le dijo y en este negocio a veces tienes que soportar que la gente te insulte y te falta el respeto y tú tienes que sonreír y decir que todo está bien señaló el actor tras recibir su premio el actor pidió disculpas la vida imita el arte y me volví un padre loco como el de mi personaje filmico y concluyó espero que la academia me invite de nuevo dijo Will Smith lo invitará a la academia y posiblemente van a están investigando acerca de la situación así como comunicaron en las redes sociales por supuesto la situación no se va a dejar así porque si tiene bylaws los premios Oscars de la academia que tienen que cumplir o sea que si viola verá los bylaws definitivamente va a tener que pagar algo Will Smith por lo que hizo así que violó los bylaws son reglas de la academia que tiene que no pueden violar bylaws podemos poner en el apoyo que tenemos está el mensaje de la academia que dio en español para poder ver que comunicado dio la academia de los Oscars respecto a esto claro o sea definitivamente van a dar cargos importantes va a tener mucha repercusión entonces todavía todavía aunque no importa si Chris Brock decidió no dar ningún cargo acerca de esto que dice la academia no condona la violencia esta noche estamos muy alegres de celebrar la decisión número 94 de los premios de la academia y los ganadores acá dice quien merece este momento de reconocimiento de sus colegas y amantes del cine alrededor del mundo o sea que definitivamente están dando una fuerte declaración que están absolutamente en contra de lo que sucedió y de los golpes claro no pueden ellos estar a favor recordemos lo que pasó en los Grammys incluso que estuvo presente Beyoncé muchos ya culparon a Beyoncé porque siempre que va Beyoncé a unos premios sucede algo ah si si eso es lo que suele suceder pero estuvo muy linda estuvo bellísima para mi su actuación fue la mejor de la noche la que se robó la noche definitivamente por ahí tenemos algunas imágenes aquí está Beyoncé y todo un grupo coreográfico interesante es una de las películas Be Alive se denomina es una de las es uno de los temas musicales que despertaron el interés del mundo entero en la noche del domingo edición 94 de los premios Oscar Be Alive aquí está Beyoncé se grabó en una en una cancha de tenis esto allá en Los Ángeles en el barrio Compton incluso hizo honor a ese barrio que era de Venus y Serena Williams Bueno Be Alive se denomina este tema que también compitió como parte de la película King Richard y bueno Will Smith fue el que ganó el premio al mejor actor el protagonista principal de la historia de las hermanas Williams las dos hermanas que triunfaron en el tenis rompiendo un montón de estructuras en fin y el que puso mucho empeño para que ellas llegaran a ser número uno fue el propio padre que en este caso era Will Smith en la película ahí está King Richard y ahí está Beyoncé que no logró llevar el Oscar a la mejor canción que lo ganó Billie Eilish así mismo ella fue la que se llevó el premio verdad la estatuilla y por supuesto por la canción en la película de James Bond No Time To Die No Hay Tiempo Para Morir No Time To Die así mismo que acá empieza a sonar vamos a verla a Billie Eilish con el pelo oscuro no ese pelo ese pelo verde fosforescente y ahí en el piano también podemos ver a Finney es el hermano de Billie Eilish ellos siempre trabajan juntos a ese es el hermano claro y está tocando el piano y el que compone las músicas muy buena acotación la tuya bueno y mientras suena este tema muy lindo No Time To Die con Billie Eilish y con su hermano que toca muy bien el piano vamos a Londres la reina Isabel II asistió a su primer compromiso público en meses un homenaje a Felipe de Edimburgo su marido fallecido hace unos meses atrás la monarca llegó al servicio de acción de gracias por su difunto esposo quien falleció en el 2021 a la edad de 99 años la enferma reina Isabel II hizo hoy su primera su primera aparición pública importante en meses en un servicio de acción de gracias por su difunto esposo el príncipe Felipe quien murió el año pasado a la edad de 99 abriles la monarca que cumplirá 96 el próximo mes no ha asistido a un evento de alto perfil fuera de sus casas reales desde que pasó una noche en el hospital en octubre pasado y luego contrajo COVID-19 a principios de este año 2022 Isabel II de Inglaterra ingresó a la abadía de Westminster a través de una puerta lateral del brazo de su segundo hijo el príncipe Andrés aparece Andrés acá luego se separó de él para caminar sola hasta su asiento aliviando las preocupaciones sobre su salud que habían planteado dudas sobre si ella asistiría o no al evento la monarca que hoy tiene 95 años estuvo profundamente involucrada en la planificación del acto pero ha experimentado problemas de movilidad no especificados en las últimas semanas y su presencia en el evento no estaba clara alrededor de mil ochocientos familiares e invitados han sido justamente invitados al memorial solo 30 personas asistieron al funeral el año pasado realizado bajo las estrictas reglas del bloqueo de la COVID-19 vigentes en ese momento que obligaron a la reina a sentarse sola con una máscara negra mientras lloraba la pérdida de su esposo Felipe de Edimburgo a quien llamó su roca Philip murió el 9 de abril a los 99 años y está llegando abril se va a cumplir un año del fallecimiento del príncipe Felipe de Edimburgo de Edimburgo de Edimburgo de Edimburgo de Edimburgo de Edimburgo